¡Vamos conmigo! 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 ¡Qué labios mal recibidos! ¡Por qué querés dañarme! ¡Si yo sin ti me muero! ¡Mi vida no despega! No me toquen ese mal porque me matan, ella me lo cantaba, no huella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me sigo, que si estoy en corriente, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, mi vida siempre está. Que voy a acostumbrarme, a no mirarme, que voy a acostumbrarme. Que voy a acostumbrarme, que voy a acostumbrarme. Que voy a acostumbrarme, que voy a acostumbrarme. Que voy a acostumbrarme, que voy a acostumbrarme. Si yo sin ti me puedo, mi vida donde está. No me toquen ese mal porque me matan, ella me lo cantaba, no huella nadie más. Que voy a acostumbrarme, que voy a acostumbrarme.